Bueno, 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 esto es lo último en chismes reales sobre la inminente boda de Meghan y Harry, mejor dicho lo penúltimo porque hasta el sábado vamos a oír lo más grande, por inverosímil que parezca, parece ser que las fotos del padre de Meghan, del que ya no tengo ni idea si será el padrino de la novia, el camarero del convite o el pastelero de la tarta, porque cada día se dice algo nuevo que contradice lo anterior, queridos amigos, yo tengo entendido que será William el que acerque a la novia al altar, pues eso, que Thomas Markle se ha visto de nuevo en un brete por acusarle de hacer montajes con un paparazzo de Los Ángeles y comercializar fotos como si estuviese preparando la boda de su hija, algo completamente insólito, y confieso que es la primera vez que la casa real británica se ha visto salpicada por supuestas actitudes semejantes que tengan que ver con ellos, como es el caso de la boda de Harry, que es lo más parecido a un circo de tres pistas por parte de la novia. Yo no sé cuánto hay de verdad en todo lo que se está escribiendo sobre el padre y los hermanastros de la casi esposa de Harry, pero desde luego en Windsor deben estar deseando que se acabe la boda y se vayan unos días de luna de miel al cuerno de África, a las Islas Mauricio o a Bariloche, pero que acabe este serial por capítulos interminables donde no hay nadie medianamente cuerdo de los Markle, parece ser. La boda de la que no se oye ni el aleteo de una mosca es de la madre, Doria Raclan, que posiblemente esté ya en Londres, pero no hay confirmación alguna. Aunque yo de esta boda me espero todo, queridos amigos, menos que no haya boda, me espero todo. Como le recomendaba Thomas Markle a Harry hace tan solo una semana, que decía que estaba a tiempo de deshacer el matrimonio, incluso antes de llevarse a término por diox. Bueno, yo que Megan me ponía tapones en los oídos y me los quitaba justo antes de decir el sí quiero, o sea, el yes I do y ni eso, vamos, o sea, con familiares así, ¿quién quiere enemigos íntimos más devastadores? Antes, ¿qué tengan que ver con ellos? Como es el caso de la boda de Harry, que es lo más parecido a un circo de tres pistas por parte de la novia. Yo no sé cuánto hay de verdad en todo lo que se está escribiendo sobre el padre y los hermanastros de la casi esposa de Harry, pero desde luego en Windsor deben estar deseando que se acabe la boda y se vaya en un altar. Pues eso, que Thomas Markle se ha visto de nuevo en un brete por acusarle de hacer montajes con un paparazzo de Los Ángeles y comercializar fotos como si estuviese preparando la boda de su hija, algo completamente insólito, y confieso que es la primera vez que la casa real británica se ha visto salpicada por supuestas actitudes semejantes. Bueno, 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 esto es lo último en chismes reales sobre la inminente boda de Meghan y Harry, mejor dicho lo penúltimo porque hasta el sábado vamos a oír lo más grande, por inverosímil que parezca. Ahora, parece ser que las fotos del padre de Meghan, del que ya no tengo ni idea si será el padrino de la novia, el camarero del convite o el pastelero de la tarta, porque cada día se dice algo nuevo que contradice lo anterior, queridos amigos, yo tengo entendido que será William el que acerque a la novia a los días de luna de miel al Cuerno de África, a las Islas Mauricio o a Bariloche, pero que acabe este serial por capítulos interminables donde no hay nadie medianamente cuerdo de los Markel, parece ser, de la que no se oye ni el aleteo de una mosca, es de la madre, Doria Rackland, que posiblemente esté ya en Londres.